Música 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 Buen día Buen día Buen día Buen día Buen día Muy confiado en que así va a ser Una elección en paz, una elección tranquila con mucha participación Por supuesto hay que salir a votar, hay que ejercer este derecho pero también esta obligación ciudadana, estoy convencido que hoy será una fiesta cívica Música 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 Hay un buen clima y un gran sol y esperamos que esto se refleje en que la participación sea lo que esperamos que efectivamente hoy todos hagamos uso de este derecho, de esta posibilidad, de esta obligación que permite que México, que Veracruz y que Coatzacoalcos crezcan Música 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 Música